Pero por el pitote un 4 Y la última persona Yelty777 A ver Un huérfano Es un huérfano ¿Por qué un huérfano? A ver, esto es cierto Hay que tener en cuenta que Yelty tuvo problemas Más, soy de México Un 10, un 10 No sé, eh Eso es lo que no entiendo Nah, I'm done Un 10 A ver, Yelty, yo creo que igual con 10 minutos No hubieras hecho algo muy diferente Yo te voy a dar Mira, te doy un 6 Porque sé que tuviste poco tiempo Yo un 5 por el tema del tiempo Y por qué, bueno, y por qué no 5 ¿Esto es el mouse? No, no sigas mirando porque vas a bajar la nota ¡Ay, la mierda! 5, 5, 5 4 No, I'm done I'm done No sigas mirando Ok En este momento Ya todos están votados Vale Ale, ¿me puedes pasar por privado La lista de cómo están las puntuaciones? ¿Y quiénes serían? Puedo ser peor Puedo ser peor Sí Vamos a descalificar menos porque se sale Listo, entonces hasta los 25, digamos Sí Con que pasan 25 Se pueden descalificar menos Bueno, le voy a pasar el documento que le estamos haciendo aquí No está mal No está mal Perfecto Rocío Sin Yelty Don Ibai Llanos Petra Cristinini Ari Gameplays Y Karches Ok Muy bien Bien